hola qué tal estamos muy muy cerca del próximo evento en españa muy pocos días para vernos en el evento del kickoff nuestro kickoff de madrid en alcala de henares tenéis hasta el día 25 para hacer vuestra reserva para acoger vuestro ingreso si todavía no lo habéis hecho para quien ya lo he hecho entonces muchas gracias por hacerlo por estar presente por participar en este evento maravilloso yo estoy muy entusiasmado no puedo esperar de verlos de saludarlos ahí y entonces nos vemos el día 28 en madrid en nuestro equipo